Demon's Souls esconde muchos secretos, y hoy os voy a hablar de una misión muy oscura del juego que consiste en matar a muchos NPCs. Sí amigos, habéis oído bien, resulta que en Demon's Souls hay un encargo que nos da una misteriosa mujer, la cual solamente aparece con tendencia negra pura del personaje. Por cierto, si no sabes cómo funcionan las tendencias en Demon's Souls, pausa el vídeo y mira mi guía sobre los secretos del palacio de Boletaria. Pero ojo, ya que las tendencias de nuestro personaje son diferentes a las de los mundos. No os preocupéis si no habéis comprendido nada, ya que hoy os voy a explicar cómo conseguir la tendencia blanca y negra pura de nuestro personaje, y también cuáles son las recompensas únicas por hacerlo. ¡Vamos allá! Perfecto amigos, que hay que hacer para conseguir la tendencia blanca pura de nuestro personaje, pues hay dos maneras de conseguirlo. Una es online y ésta se consigue venciendo a los fantasmas negros invasores que nos invadan, de esta forma iremos subiendo nuestra tendencia de personaje, y la otra es offline que es la que estáis viendo en la pantalla, y ésta consiste en matar a los cinco fantasmas negros que salen con la tendencia del mundo negra, que ya os expliqué en los capítulos anteriores cómo se consigue, es una cosa bastante secreta, y entonces si partimos de tendencia del personaje neutral, o sea, si no hacemos nada mal y no matamos a ningún NPC pacífico, y conseguimos vencer a estos cabutos de cabutonería, pues obtendremos lo que es la tendencia blanca pura de nuestro personaje. ¿Cómo lo notaremos? Pues arriba a la izquierda, si os fijáis, esa especie de ojo está en blanco brillante, y también en el menú, pues podemos ver la tendencia de nuestro personaje, aquí lo podéis ver, y veis que está blanco brillante, no hay mucha duda. Entonces, ¿cuál es la recompensa por hacer esto? Pues que vamos a conseguir un anillo único, que es el anillo del aliado, y este anillo, aparte de que nos sirve para conseguir el platino, pues va a hacer que cuando seamos fantasmas azules y ayudemos a otros personajes, pues va a aumentar nuestro daño un 20%. Pero aquí no acaba la cosa, ya que si tenemos tendencia blanca pura en nuestro personaje, pues resulta que haremos más daño en estado alma, y también haremos más daño si somos fantasmas azules y ayudamos a otros personajes. Y ahora sí, vamos a explicar cómo conseguir la tendencia negra pura y hacer la misteriosa misión de asesinatos del Demon's Souls. ¡Vamos allá! Bien amigos, también hay dos maneras de conseguir la tendencia negra pura, una es online y otra offline. Si la hacemos online, lo que tendremos que hacer es invadir a otros jugadores y vencerles, matarles, o sea, fastidiarles la partida y de esta forma conseguiremos ir oscureciendo más y más nuestra tendencia. Pero si jugamos offline, entonces lo que tenemos que hacer es matar NPCs amistosos, o sea, esos que no te hacen nada, pues hay que ir dándoles matarile. Si partimos de la tendencia blanca pura de nuestro personaje, tendremos que matar a un total de cinco NPCs como los que estáis viendo, para que baje lo suficiente la tendencia y entonces veréis que arriba a la izquierda pues el icono se pone de ese color violeta con puntitos, como pasaba en la tendencia de los mundos, pero bueno, lo veremos arriba a la izquierda y también en el menú. Y antes de que se me olvide y os podéis ir fijando en qué NPCs estoy matando yo, pues antes de que se me olvide os tengo que contar qué ocurre cuando tendremos esta tendencia oscura o negra mejor dicho. Pues que ocurre, pues que tendremos menos vida, lo cual es una faena, pero a cambio haremos más daño si somos fantasmas negros, o sea, si invadimos a otros jugadores. Así pues bueno, esto es una curiosidad y lo que va a ser interesante va a ser en la misión de asesinatos que vais a ver a continuación y que solamente se puede conseguir si tenemos la tendencia negra pura y hacemos un requisito adicional. ¿Y cuál es este requisito? Pues este requisito es matar a Yurt. Este personaje es muy curioso, porque este personaje es un kabuto, es muy muy peligroso, si le liberamos y le dejamos que esté en el nexo, irá matando a los distintos personajes que hay ahí. ¿Y esto por qué? Pues porque le han encomendado una misión de asesinato y él la va a ir cumpliendo rigurosamente. Por lo tanto en vuestras partidas os recomiendo que no lo liberéis o que lo liberéis y le matéis inmediatamente si no queréis que os arruine la partida. Bueno, ¿y por qué es un requisito fundamental matar a este personaje para conseguir esta misión oculta? Pues porque resulta que Yurt hace estas tareas de asesinato para una señorita que solamente aparecerá si matamos a Yurt. De alguna forma este Yurt es un peón dentro de un plan macabro que lleva a cabo Mephistófeles, a la cual vamos a conocer muy pronto. Entonces para que aparezca este NPC, que es una mujer fatal llamada Mephistófeles, tenemos que cumplir dos requisitos. Tener la tendencia negra pura, que ya os he explicado cómo se consigue matando a NPCs inocentes, y también matar a Yurt, que por así decirlo era su trabajador, el que le hacía los trabajos, entonces ahora ya no tiene a nadie que le haga sus misiones de asesinato, y venimos nosotros y vamos a hacerlas, vamos a ser uno de los seres más malvados de Boletaria. Entonces vamos a hablar con esta señorita y a ver qué nos cuenta. Ya has matado antes las almas demoníacas. Son demasiado preciadas para renunciar a ellas. Quizá como matademonios podrías tener interés en mi oferta. Quiero que mates a San Urbano y a sus seguidores. Te recompensaré bien. ¿Aceptas la misión? ¿Un motivo? Bueno, considéralo una oportunidad para eliminar a un rival. Excelente. Espero mucho de ti. Vale, 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 vale. Está claro que Mephistófeles no es trigo limpio y que algo oculta, y esto lo veremos al final de su misión. Pero el tema es que ella nos encarga matar a distintos NPCs del nexo, y esto es lo que tendremos que hacer. Matar a los distintos objetivos que ella nos va diciendo, y luego ir donde ella, volver a hablar con ella, nos dará una recompensa y nos volverá a mandar más misiones de asesinatos. En este caso tenemos que matar a San Urbano, que es el maestro de clérigos, y a sus acólitos. A San Urbano, recordad que le liberábamos en el altar de las tormentas, que había que dar una trampa de paches y es bastante fácil liberarle, y lo he explicado en mi guía principal. Si tenéis alguna duda, todo lo que no explique aquí, lo he explicado en mi guía principal, os dejaré un link para que la consultéis. Bueno, primero matamos a San Urbano, porque tiene unos milagros bastante potentes. Estos enemigos a mí no me van a dar mucho problema, porque lo que hago es atacarles sin parar, pero si les dejáis que os contrarresten sus ataques, pues os pueden matar de unos dos golpes, así que no os fiéis. Sobre todo los maestros poderosos, los que son los siervos, pues son unos flojitos y tampoco hacen gran cosa. Entonces ya hemos matado a estos clérigos y lo que tenemos que hacer es volver donde está Mephistófeles, que está en el segundo piso, no lo he dicho pero lo habéis podido ver, y seguir hablando con ella. Nos dará una recompensa y nos mandará más misiones de asesinato. Y esta es un poco la cadena de misiones de asesinato, pero es que nos va a mandar matar a un montón de peña, ya vais a verlo. Atentos, atentos, a ver quién es la siguiente víctima. Perfecto, pues ahora tenemos que matar al maestro de magos y a sus aprendices que están situados en la planta baja del nexo, y liberar al maestro de magos es algo más complicado que a san urbano, y resulta que para hacerlo pues tenemos que pasarnos lo que es toda la zona de la prisión del atria y conseguiremos unas llaves que están justo junto al acólito que resucitaba al boss, que ya se explique que había que matarle, pues hay justo un manojo de llaves y una vez que tenemos esas llaves pues podemos ir a la celda donde nos encontrábamos al sabio Freke y liberarle. Entonces eso es lo que hay que hacer para que aparezca en el nexo y una vez que está aquí pues él nos enseñará sus hechizos, o sea que es muy útil tener a estos NPCs vivos, si sois clérigos o si sois magos. Vale, entonces bueno pues les matamos, no les dejamos respirar y que nos contraataquen porque si no nos pueden hacer mucho daño y fijaros como nos están dando también sus armaduras que se pueden conseguir de otra manera, nos están dando sus armaduras y objetos pero realmente creo que salvo el anillo final que nos da mefistófeles al acabar esta misión, el resto de objetos los podéis conseguir de forma pacífica. Y no lo he dicho pero está claro que esta misión la tenéis que hacer justo al final del juego porque si no arruinaréis vuestra partida. a ver cuál es el siguiente objetivo. Lo has hecho. Tu recompensa. Tómala. No me mires con ese semblante famélico. Tengo más trabajos para ti. Quiero que mates a parches la hiena. No hay motivo para detenerse ahora ¿no? Excelente. Espero mucho de ti. Bueno, 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 bueno. Este sí que es el personaje menos inocente de todos los que hay que asesinar. parches la hiena tiene que morir para que cumplamos esta misión y suele aparecer aquí en el nexo después de que nos lo hayamos encontrado en las distintas zonas del juego. Lo dicho, si no sabéis dónde está, pues miraros las guías que por algo está bastante completa y por capítulos. Le matamos y conseguimos los objetos que nos da, que ya os digo que son útiles pero que también se pueden coger de otras maneras. El anillo del ladrón es uno de los mejores del juego, pero se puede conseguir de muchas maneras. Y volvemos donde está Mephistófeles a ver cuál es el siguiente objetivo. Y ya hemos matado unos cuantos NPCs pero todavía nos quedan otros que son muy muy importantes en la historia del Demon's Souls. Bien, lo has hecho. Tu recompensa. Tómala. No me mires con ese semblante famélico. Tengo más trabajos para ti. Quiero que asesines a Bior. No hay motivo para detenerse ahora, ¿no? Excelente. Espero... Bueno, esto no va a ser tan fácil ya que hemos de derrotar a Bior, que es uno de los NPCs más poderosos del juego. Ya visteis la guía que nos ayudó a vencer al empalador de manera súper fácil porque es muy tanque y muy poderoso. Se puede matar al jefe él solo. Y hay que liberarle. Entonces, yo lo que os recomiendo es que le liberéis y luego le matéis en el nexo. O como le voy a hacer yo, que le voy a liberar y matar justo en la prisión. Entonces, para liberarle necesitamos una llave que conseguimos en la tercera zona del palacio de Boletaria. Y luego volvemos hacia atrás, como habéis visto en la pantalla, y vamos a estas celdas y le liberamos. Entonces, bueno, yo aparte le voy a matar. Pero si no estáis haciendo esta misión de asesinato, no hay que matarle. Ya que es un NPC que te ayuda muchísimo y que es bastante majo. Y encima te haces unas risas porque es para mí el NPC más cachondo del juego. Porque se descojona vivo cuando te ayuda. Es muy, muy divertido este personaje. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer esta misión funesta para conseguir este anillo único. Así que le vamos a dar matarile. Y ojo que pega muy duro y tiene un arma que tiene un rango impresionante. A ver, le damos aquí un poco para despertarle. Y ya se va a poner agresivo. Bueno, aquí no hay mucho espacio y seguro que nos llevamos un golpe por tontines. Mira, no nos quita tanto. No nos quita tanto porque como somos un nivel bastante alto, pues no nos quita. No nos quita mucho, pero ojo. Perfecto. Pues bueno, aquí con la katana, pues yo hago siempre esta estrategia que funciona con todos los NPCs. Y consiste en hacer estos ataques punzantes y luego combinar con un par de ataques rápidos. Y te matas a todos los NPCs del juego. Nadie se resiste a este ataque de la katana. La verdad es que la IA en este sentido no es muy inteligente. Y nos va a dar, pues, su armadura que es la más pesada del juego. Muy potente. Un anillo fantástico. Y lo que os he dicho, podéis conseguir estos anillos también de manera pacífica. Pero bueno, a ver qué nos cuenta Mefistófeles. Tu recompensa. Tómala. No me mires con ese semblante, Famélico. Tengo más trabajos para ti. Quiero que mates al príncipe Ariona. Hijo de Alant. Se hace llamar Ostrava. No hay motivo para detenerse ahora, ¿no? Excelente. Espero mucho de ti. La cosa se pone cada vez más y más oscura. Ahora tenemos que matar a Ostrava, uno de los personajes más carismáticos del juego. Uno de nuestros amigos. Pero bueno, eso tendremos que hacer si queremos el platino del juego. Le podéis matar en cualquiera de los momentos de vuestra partida. Pero bueno, si estáis al final del juego, no le dejéis morir. Sino que cuando le veis aquí, en vez de hablar con él y que se suicide, lo que le hacéis es que le dais un golpe y le matáis. De esta forma no os perderéis su recompensa. ¿Qué ocurre? Que si no matáis al personaje y por lo que se haya muerto, Mephistopheles pasará al siguiente personaje y os perderéis la recompensa. Entonces, no fastidiaréis toda la cadena de misiones, pero sí que os perderéis la recompensa concreta que os fuese a dar. Bueno, bueno. Has hecho un buen trabajo. Casi despiadado. Tu recompensa. Agradecemelo. Pues es raro que algo así acabe en tus manos impuras. No me mires con ese semblante famélico. Tengo más trabajos para ti. Quiero que mates a la bruja Yuria. Por supuesto, te daré una buena recompensa. Excelente. Espero mucho de ti. Y ya estamos con la última misión de asesinato y para ello hemos de liberar a Yuria la bruja. ¿Y cómo se libera esta señorita? Pues está atrapada en una torre a la cual se accede con una llave que conseguimos en la prisión donde liberamos a Bior. Y para que nos bajen las escaleras y podamos acceder arriba nos tendremos que poner la armadura del oficial. Esta armadura del oficial se va consiguiendo venciendo a esos macabros personajes que portan esta armadura a lo largo del juego. Así que si habéis matado a todos los enemigos que tienen esta facha, pues ya la habréis conseguido. Os la ponéis y entonces bajará las escaleras y vencís a este oficial, conseguís un logro y luego lo normal sería liberar a Yuria. Que nos va a enseñar unas potentes magias. Es una maestra de magos y realmente es un personaje que aunque usa magia oscura, pues es bueno dentro del lore del juego. Pero bueno, aquí en esta misión concreta no venimos a ser buenos, sino venimos a ser los más capullos de todo Dimonsus. Entonces vamos a matarla y de esta forma conseguiremos el último objetivo de la misión de Mephistopheles. Ojo que esta señorita tiene unas potentes magias que nos matan de un golpe. Así que lo mejor es que la ataques con toda la estamina y no la dejes respirar como hago yo. Perfecto amigos, pues Yuria ha caído y tenemos que ver cuál es el final de la misión de Mephistopheles. Hemos asesinado a todos los personajes que nos pedía ella y a ver qué nos cuenta. ¿Habéis visto? Después de darnos el anillo del enemigo, que es este anillo único que solamente se puede conseguir de esta forma. Mephistopheles nos ataca. ¿Y por qué? Pues porque resulta que la misión de Mephistopheles era matar a todo el mundo que conociera, por así decirlo, el secreto de la magia de las almas. Y uno de ellos somos nosotros. Entonces esa era la misión secreta de esta señorita, matar a todo el mundo que tuviera conocimiento sobre el arte de las almas. Y por eso a nosotros nos intenta matar. Pero bueno, nosotros le damos matarile y conseguimos ese anillo único que es el anillo del enemigo. Que aumenta el daño un 20% si somos espectros oscuros o si invadimos a otros jugadores. Pero bueno, lo interesante de este anillo es que lo necesitamos para conseguir el platino. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con esta guía, que le deis like si os gustó y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!